Caramele 3030 Que los rebeldes portaban Y decían los madridistas Que con ellas no faltaban Con mi 3030 me voy a pelear Y desear las vilas de la rebelión Si mis sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hagas arboledo Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 3030 me voy a pelear Y desear las vilas de la rebelión Si mis sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Música 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 Por los habitantes de nuestra nación